Escuela Deportiva Master Volley continúa trabajos con el fin de buscar nuevos talentos en esta disciplina deportiva. En este momento vamos desarrollando el segundo semestre del año y el número de muchachos se ha incrementado y prontamente estaremos iniciando el torneo en las categorías menores. Los trabajos la escuela los cumple con niños y jóvenes en la Polideportiva del Barrio Pueblo Nuevo. Estamos en las categorías preinfantil, infantil y menores, o lo que llaman prejuvenil y juvenil, en la actualidad en los Juegos Súperate. Vamos a competir cada uno en su categoría, ahorita en el mes de septiembre, a finales del mes de septiembre comenzará el municipal para que estos muchachos puedan mostrar sus dotes de lo que han aprendido durante este periodo de tiempo. Ha sido un segundo semestre donde el nivel va aumentando en su juego. El nivel es bastante aceptable, o sea, estamos en un proceso de formación y pues esperar los resultados tan cerca no se dan, pero en un largo plazo, en un mediano plazo podemos obtener buenos resultados. Se espera un nuevo torneo que inicie el próximo mes. El balance pasado pues dejó unos juegos intercolegiados de un buen nivel, se pudieron apreciar partidos de buena competencia y con este esperamos nuevamente seguir fortaleciendo el voleibol y que las niñas, algunas o algunos niñas, algunos muchachos puedan llegar a la selección Santander prontamente. El voleibol, tanto infantil, juvenil y mayores, se juegan a diferentes polideportivas del puerto petrolero.